¿Cómo están amigos de Youtube? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí les hablo Enojón, bienvenidos todos a mi canal Bueno, empecé calentando la maquinita, iba perdiendo mi plata, había metido 40 Pero iba perdiendo amigos y me sale esto y me lo paga por 20 amigos, muy buena, muy buena Vamos, vamos a empezar, vamos a empezar el día de una muy buena manera amigos, hemos empezado ganando 60 Muy buena amigos Vamos a doblar unos 3, me gusta doblar por acá Buena amigos, vamos Vamos a darle esos 3 Vamos a doblar 2 veces, 2 veces más Buenísima Vamos a doblar para ese mismo lado y si ganamos, ganamos 12, pues amigos, hay que ganar bien Nada amigos, 7 no, ok, ya tenemos 60 amigos, bueno Les voy a explicar lo que vamos a hacer en este día, he traído aquí un amigo Así que vamos a darle 30 y 30, o sea, teníamos 40 y 40 para 20 y 20 O sea, 20 y 20, pero ya tenemos 60, así que 30 y 30 Así que amigos, vamos a ver quién de los 2 gana más, vamos a enfrentarnos aquí Y el que gane más dinero se lleva toda la plata amigos, es una apuesta muy buena amigos Para ver si uno de los 2 se hace millonario aquí, ahora los 2 ganemos Para ver que el que gane esto se lleve muy buen dinero amigos Esto así lo pueden hacer con sus amigos, con cualquier gente que se amara la maquinita Para que a ustedes se le lleven el dinero, aunque bueno, es de suerte Así que capaz que el otro pone 9 bares y le sale y tú pones 30 mil frutillitas, que diga fresitas y no le sale nada Pero amigos, bueno, vamos a intentarlo, el día de hoy yo tengo 30 Vamos a ver qué hago con mis 30, a ver, vamos a empezar Vamos a darle así Una más Vamos a empezar así amigos Deseenme suerte amigos Deseenme suerte que me quedan, a ver, me quedan 29 Así que amigos, o ala, me sale uno de estos de 20 O este de 15 que igual gano algo, lo importante es ganar amigos Vamos a darle amigos, estoy muy nervioso Nada amigos, la primera la empecé perdiendo Pero bueno, no hay problema, vamos a darle una manzanita Ahora vamos a darle una manzanita Y ahora sale eso amigos, vamos a darle otra manzanita Ok, eso me dice que ahora va a salir una de estos tres Y ya se salió dos veces, ya va a salir la tercera amigos Y ahora sale manzanita amigos Estoy de la peor suerte del mundo amigos No puedo creer esto Me quedan 16 Así que amigos, vamos a darle Vamos a, primero a pensar con tranquilidad Qué vamos a hacer amigos Que tranquilizarse, vamos a darle Tres Y vamos a darle Así amigos, vamos a darle así Que con esto nos quedan 8 amigos Nos quedan 8 pero con esas 8 podemos hacer maravillas amigos Así que bueno, vayan apoyando ahí con su like Con su suscripción, con todo amigos Que si no me equivoco hoy día mismo Lo más probable es que lleguemos a los 5000 amigos Porque nos faltan como 10 suscriptores o algo así Así que amigos, vamos a darle Vamos a darle amigos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No amigos, no Vamos a darle dos aquí Y vamos a doblar No sé si se han dado cuenta Pero siempre que hago este tipo de cosas Salgo perdiendo O sea, yo siempre pierdo Y casi nunca gano nada Bueno, ahí ganamos 8 Ganamos 8 y nos quedan 6 Con esas 6 nos podemos componer amigos Muy buena la doblamos ahí Bueno, vamos 8 Vamos 8, algo es algo Vamos 8 Vamos 8 amigos Así que bueno Nos quedan 6 tiros más Que esos 6 tiros vamos a darle Uno así Y si me sale esto Prometo doblar amigos Prometo doblar Prometo doblar Para que ganemos 20 O no ganemos nada Uff amigos Cerquita, cerquita Nos quedan 3 amigos Voy a ver si los 3 Las hago así mismo Bueno, vamos a darle Una campana Una naranja Y una manzana Amigos A ver si podemos ganar algo De ahí los otros 30 Le quedan a mi amigo A ver si es que él Si es que él gana algo Hasta ahora voy muy mal amigos Dudo mucho ganar Este reto Y si lo gano Igual me llevaría poca plata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moneditas Amigos Tenemos 8 moneditas Vamos a darle amigos Vamos a darle Y doblo Voy a doblar Voy a doblar Vamos, vamos Que si no sale Vamos que si no sale Vamos, vamos Y justo a la que no la ha puesto Sale amigos Hemos comprobado Que hoy día Nuestro día es mala suerte Amigos Así que bueno Vamos a darle paso Al amigo aquí Para que le de A ver veamos Que él le hace con sus 30 A ver A ver Le va a dar a esas 4 amigos Veamos que tal le va Y le sale manzanita Amigos Le sale manzanita Ok Ahora le da A casi todas Bueno Lo doblas O te lo queda Ok La cobró amigos Él ya lleva 2 Yo llevo 8 amigos Vamos 2 a 8 Pero a él le quedan 19 Le da coco Le da campana Le da manzana Y le da uvita amigos Vamos que tal le va Uy amigos Salió sandita amigos Salió sandita Ok Le da sandita Manzana Coco Naranja A ver La doblas O te la queda Va a doblar Para acá Casi amigo 7 Nada amigos Bueno Le quedan 10 Le quedan 10 Vamos a ver Que tal le va Con esos 10 Le da las 3 medianas Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Y la gana amigo Bueno No creo que la doble Ok No la va a doblar Ahí ganó 10 Bueno Él ya ganó este reto Pero igual le quedan 7 amigos A ver si me Puede seguir paliciando aquí Ok amigos Vamos 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 Ok Ganó 5 Estos 5 los doblas O los dejas Va a doblar 2 Nada amigos Nada Tiene 5 Ahora tiene 5 Ok Ahora se queda con un crédito Y le da esas 4 Doblas O te lo queda Dobla 1 Dobla 1 2 Ahora le quedan 2 Ok Vamos a ver Vamos a ver Si la llega a ganar Casi amigos Casi Bueno Él ganó 12 creo Si Aquí 12 Si no me equivoco Yo gané 8 En total 20 Le pusimos 40 Hemos perdido 20 amigos Pero bueno Esperen un momento Y ya volvemos Bueno amigos El ganador es él En total son 20 Pero ahora Hemos decidido entre los dos Hacer así amigos Así Intentarle ganar esta maquinita Porque nos quedamos Con pica de ayer amigos Que esta maquinita Se nos robó Como 10, 11, 12 dólares Amigos Así que bueno Vamos a intentar ganarle A ver Él va a elegir una fruta Y yo le hizo otra Veamos si ahí Le podemos ganar Uy cerca amigos Entre las dos Que elegimos Aquí quedó amigos Bueno Él elige Campana Vamos con esa campana amigos Vayan apoyando ahí Con su campanita Y justo la que nos elegimos Otra vez amigos Esta maquinita Está como sabida El día de hoy No lo puedo creer amigos Naranja Vamos con esa naranja Y uvita amigos Uva Uva y coco Uva y coco amigos Vamos Vamos amigos Vamos Vamos Ok Vamos a doblarlo A ver Vamos a ver Izquierda, derecha Izquierda, derecha Este lado Buena amigos Buena, buena Cuatro Ahora tenemos 16 amigos Con esto tenemos 16 A ver Vamos Vamos a seguir Vamos a darle Esta Démosle dos ahora Démosle dos Dale tú dos Ok amigos Vamos a darle Vamos a darle Que nos ganemos algo bueno Ok Cinco ¿Lo doblamos o no? Dos vamos a doblar amigos Para acá Mala decisión amigos Siete, siete Nada A ver Vamos a elegir dos y dos Dos Ok Las tres medianas Y una manzana Ay amigos No puedo creer esto Nos quedan 11 ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bar Yo creo que ahorita puede salir bar Naranja Manzana Ok, ok Vamos con este bar A ver Vamos ahora sí Naranja Y campana Y campana Manzana Y uva Vamos amigos Vamos, vamos Apoyando 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 Y ahora sale Estrellita Vamos con Estrellita Y naranja Ok Estrellita Y coco Y ahora sale otra vez La que no hemos apostado Amigos Bueno Vamos a darle el último tiro Démos lavar Démos lavar Que puede que este tiro salga ahora Amigos Así que ya saben Si les gusta este tipo de contenido Denle like Y suscribanse amigos Hasta la próxima Amigos Hasta la próxima Y ya me olvidaba De comentarles algo amigos El día de mañana Estaré haciendo los retos Vayan poniendo los retos En los últimos videos Que hemos subido En los de ayer Y en los que hoy hemos subido Amigos Así podré estar haciendo sus retos Pidan sus saludos Para ser los amigos Así que bueno amigos Hasta la próxima Chao chao Que les vaya bien Y ahí se pone como loca La maquinita otra vez